Ahora vete al carajo ¿Te puedo matar? Tengo la conciencia tranquila No Dice lo correcto Bueno Si, intento Vale Pues esta noche lo miraré Y ya estaría ¿Diasmina? Quiero ayudar a tu mamá ¿Puedes hablarme? Tu mamá está en peligro Tengo que encontrarla Se fue Le mordieron Jaron dice que si te muerden No puedes quedarte aquí Voy a llevarla a un lugar Donde tienen medicinas No la obligarán a irse ¿Puedes contarme Lo que os pasó a ti Y a tu hermano? Jamel y yo nos colamos Por la valla Y fuimos en busca de mamá Tardamos un poco Pero la encontramos En las casas Detrás del túnel Pero también había Un mordedor Me mordió Y mamá le golpeó En la cabeza ¿Te mordió? Solo un poco Intenté escapar ¿Y qué hizo tu madre? Nos metió en una casa Y después fue A buscar medicina Cuando volvió Le dijo a Jamel Que esperar allí Después me llevó Con el hombre ¿Te dio la medicina? Sí Dijo que las dos Necesitaríamos más Pero que podríamos Quedarnos en su sótano Y ser sus marionetas No sé Qué quería decir Pero mi mamá Se asustó Y le golpeó Me dijo Que corriera Así que corrí Tranquila Yasmina La encontraré ¿Dónde vive ese hombre? No estoy segura Es una casa Con martillos Y hachas ¿Y dónde está tu hermano? Jamil está escondido En la casa Con las flores rojas Eres una niña valiente Pero necesito Que te quedes aquí Un poco más Y que te escondas De Harun Hasta mi regreso ¿De verdad Vas a encontrar A mi hermano Y mi mamá? Claro que sí Gracias señor Ok La niña aquí tiene Va bien poco que hacer Pero bueno Yo qué sé ¿Qué es lo que haces? Ah, uff. ¿Esto no es la planta que necesito? ¡Ah, no! Esto era... Una tía. Y no es un infectado, es una tía. Quiero subir ahí arriba. Vale, vamos a ver. Quiero subir ahí arriba. Venga, queda poco. Venga. Venga. Ahí está. Venga. Venga. No, no, no. Y se ha tirado y se ha matado. ¿O se ha caído? No lo tengo claro. Vamos, tiene toda la pinta de que se ha matado. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No la puedo juzgar después de todo esto, la verdad. Baja poco a poco. Perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Salim! ¡Salim! ¡Salim, tenemos que hablar! ¡Vete! ¡Estoy armado! ¡Así que será mejor que te largues! ¡Tienes que liberar a Aida! ¿Quién es Aida? ¿Te refieres a esa estúpida mujer? ¡Está muerta! ¡Estaba infectada! ¡Así que la maté! ¡Su hija dice que tiene santicina! ¡No sé de qué me hablas! ¡Yo no tengo nada que ver con eso! ¡No me iré sin ella! ¿Ah, sí? ¿Quieres que celebremos una fiestecita? ¿Qué te parece si invito a unos amigos? ¡No me iría sin Musik! ¡Norgido! ¡ gars, no Wisqué! ¡Alg молодo! Dime asust όla esestry, ¡Ah! Haaron! ¡Nos 15 minutos vimos en surfing... ¡Neice! ¡Yit! Capazworld Hawaii... ¡Bekita! ¡ students! ¡ afterthat! YLLAS wspól! nap, ¡Oh no! Yo voy a seguir matando, no te preocupes ¿Qué? Dios, ¿qué te ha hecho? Tranquila, ahora eres libre Yasmina, mi hija, fue a... Está a salvo en el pueblo Tu hijo sigue escondido en la misma casa donde lo dejaste ¿Qué voy a hacer? No podemos quedarnos en el pueblo Jerún nos expulsará de nuevo Coge a tus hijos y ve a la torre Quiero que busques allí a una doctora llamada Lena Dile que Crane dice que debe cuidar de vosotras Y asegurarse de que haya suficiente anticina para ti y tu hija ¿Tú eres Crane? Sí, soy Crane Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale Pues... bien Bien, 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 bien No me puedo quejar, la verdad Pues... pues, pues Bastante cansado estoy Porque hoy he hecho deporte Pero quitando eso La partida va de puta madre Que estamos jugando una vez más este juego Un poco más de tranqui Sin mucha... sin mucha prisa Pero tampoco tal, ¿sabes? Que me apetecía rejugarlo Pero esta vez con más calma y tal Porque la primera vez que lo jugué Me lo fundí en nada No Porque prefiero hacerlo con calma Prefiero hacerlo con calma O sea, de todos modos Este tipo de juegos O sea O... O los juegos solos O... O los juegos con alguien que... Que ya por si conozca de antes ¿Sabes? Por el feeling este de... De amistad No sé si nos entendemos Total ¿Qué pasa? ¿Qué? Poco 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 O sea Yo... Yo en lo personal Prefiero Literalmente Ir A mi bola Sin preocuparme de Hostia Hay que hacer tal Hay que hacer no sé qué Hay que... ¡Me muero! O sea Y simplemente es decir Voy a pasármelo bien Ya está Creo que no te he entendido bien El mensaje Por lo que Lo acabo de... Lo acabo de... Rever Al final todo lo he pillado ¿O qué? Pues mucha mierda Luego me pasa el fotete Vale ¿Hay algo Interesante por aquí? Yup Vale Sí, 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 sí A ver En verdad Siempre que... Que termino Voy con vosotros Y seguís por ahí A completar Una vez La esta Aunque sea A Puta madre Coño Pah-pah-pah-pah Mierda, el puto interruptor se ha roto Mierda, el puto interruptor se ha roto Mierda, el puto interruptor se ha roto Que les puedo patear desde aquí Es verdad Mierda, el puto interruptor Vale Vale Amomir 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 Cago en tu madre Amomir 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 Vale. Saquea todo lo que puedas. Ah, coño. Ai. Claro O sea, aquí La gracia es que Esto se puede repetir tantas veces como Como tú quieras O sea, si tú sales Vuelves Mierda El puto interruptor se ha roto Mierda 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 Mierda